El general en fecha 14 de mayo ha presentado su declaración informativa y no es evidente que no ha querido declarar, ha prestado su declaración informativa la misma que ha sido suspendida por un incidente interpuesto por otro imputado. La juez cuarto de instrucción penal que hace el control jurisdiccional quien nos da la razón que esa declaración estaba viciada de nulidad. El general está presto para presentar su declaración informativa pero los defectos procesales no son atribuibles a mi cliente, son atribuibles a la fiscalía. Por lo tanto, para no cometer más errores y no en el procedimiento tengan una investigación sin vicios de nulidad, se han presentado recursos evidentemente por el general pero los mismos que han sido declarados probados. Por lo tanto, los fiscales realizan la investigación y los fiscales cometen los errores, no nosotros. La resolución que ha motivado el juez cuarto de instrucción penal a efecto de que declare de forma expresa la nulidad que la misma juez ha determinado, ha aceptado el recurso, el incidente, por lo tanto no hay mora procesal atribuible a mi cliente. No, pero yo les estoy diciendo, ya les ha explicado mi abogado. Pero el mismo proceso está asustando. Claro, yo estoy presto a declarar. ¿Confía en la justicia usted general? Confío, confío en la justicia. ¿Pero qué piensas de todo? No, lo que dice el abogado no hay obstrucción.